Música 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 No sé de qué no es el sol. Ya no me salió, me salió, me salió, no me salió. No sé qué es, no me quietas en el lado. No sé de qué no es el pasado. No soy de qué no es el sol. No te crees, a ver que estamos en el mundo, la luz de la cultura, no te sale a mi poder. No te crees. No te crees. ¡Suscríbete al canal!